Buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo que seguro que os va a sacar una sonrisa a más de uno y no para menos Parece ser que, bueno, en la página que tenéis en la descripción, uno de los colaboradores de esa página, Gameological La está pasando un año en Nairobi, ya sabéis, África Y se ha puesto a investigar los juegos que se venden allí y tal Y bueno, parece ser que algo totalmente peculiar Os tenéis que pasar por la página de la descripción porque es totalmente increíble las fotos que vais a ver ahí Son todos juegos de Playstation 2, piratas, eso sí, son muy, muy piratas, tan piratas Como que los nombres de algunos juegos son, por ejemplo, Grand Theft Auto Saw En el que básicamente, pues, supongo que vamos manejando a Saw en vez del personaje principal que tocaría en dicho juego, ¿no? Realmente, como digo, son juegos modificados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que son piratas, que no son oficiales realmente Y que, bueno, que son modificados, ¿no? Como podemos encontrar ahora mismo en cualquier juego de PC o muchos juegos de PC, modificaciones y tal En cualquier cosa, por ejemplo, en el GTA IV, pues, por haceros una idea Podemos encontrar cualquier personaje de Star Wars, ¿no? Por decirlo de alguna manera Pues parece ser que aquí en Nairobi también podemos encontrar lo mismo Pero en Playstation 2 y juegos totalmente piratas Que, bueno, que se hacen pasar por juegos totalmente reales Y que supongo que la gente de allí los comprará como si fuera totalmente normal Y que realmente aquí estas portadas, pues, son totalmente inéditas Están hechas para ver con el Photoshop o el Paint Por alguien muy poco experto Porque las portadas son de lo más ridículas Y, bueno, como digo, juegos totalmente reales Sobre todo destacar la portada de Robocop Que tiene un arcoiris y todo ahí Súper, súper horripilante Que da hasta miedo la portada Parece una puta porquería Y, bueno, inéditas hasta ahora, digo Porque es que no las había visto nunca Hasta ahora, o sea, lo digo en serio Me he puesto a buscar a ver si había entradas más recientes de estas fotos Y no he encontrado, la verdad Increíble, pero bueno Os invito a que os paséis por la página que tenéis en la descripción Para que flipéis con las portadas y con los juegos que se venden por allí Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao